Los tres favoritos de la fortuna Un padre llamó un día a sus tres hijos y les regaló al primero un gallo, al segundo una guadaña y al tercero un gato. Ya soy viejo, les digo, se acerca mi muerte y antes de dejaros he querido asegurar vuestro porvenir. Dineros no tengo y lo que os doy ahora quizás os parezca de poco valor. Todo depende de cómo sepáis emplearlo. Que cada uno busque un país en el que estas cosas sean desconocidas y vuestra fortuna estará hecha. Muerto el padre, el hijo mayor se marchó con su gallo, pero dondequiera que llegaba el animal era conocido. En las ciudades lo veían ya desde lejos en lo alto de los campanarios, girando a merced del viento. Y en sus pueblos lo oían cantar. Su gallo no causaba la menor sensación y no parecía que hubiese de tratarle mucha suerte. Llegó por fin a una isla cuyos habitantes jamás habían visto un gallo y que además no sabían distribuir el tiempo. Distinguían si la mañana de la tarde, más por la noche, en cuanto dormían, nunca sabían qué hora era. Mirad, les dijo él, este apuesto animal que lleva en la cabeza una corona escarlata y en los pies es polones como un caballero. Por la noche os cantará tres veces a una hora fija y cuando lo haga por última vez querrá decir que está ya para salir el sol. Y cuando cante durante el día preparaos, pues sin duda habrá un cambio de tiempo. A aquellas personas les gustaron las cualidades del gallo y se pasaron una noche sin dormir, comprobando con gran satisfacción que anunciaba la hora a las dos, las cuatro y las seis. Preguntaron entonces al joven si estaba dispuesto a venderles el ave y cuánto pedía por ella. El oro que pueda transportar un asno, respondióles. Es una pagatela por un animal tan precioso, declararon unánimemente los disleños y gustosos le dieron por el gallo lo que pedía. Cuando el mozo regresó a su casa con su fortuna, sus dos hermanos se quedaron admirados y el segundo dijo, pues ahora me marcho yo a ver si logro sacar buen partido de mi guadaña. No parecía probable, ya que por doquier encontraba campesinos que iban con el instrumento al hombro, como él. Finalmente llegó también a una isla cuyos moradores desconocían la guadaña. Cuando el grano estaba duro, llevaban a los campos cañones de artillería y los arrasaban a cañonazos, pero era un procedimiento muy impreciso, pues unas bombas pasaban demasiado altas, otras daban contra las espigas en vez de hacerlo contra los tallos, con lo que se perdía buena parte de la cosecha. Y nada, digamos del ensordecedor estruendo que metían con todo aquello. Adelantándose el joven forastero, se puso a cegar silenciosamente y con tanta rapidez que a la gente les caía la baba de verlo. Se declararon dispuestos a comprarle la herramienta por el precio que pidiese, y así recibió el caballo cargado con todo oro que pudo transportar. Tócoló a la vez al tercer hermano, que partió con el propósito de sacar el mejor partido posible de su gato. Le sucedió como los otros dos. Mientras estuvo en el continente no pudo conseguir nada, pues en todas partes había gatos, tantos que la mayoría de cachorros los ahogaban al nacer. Pero al fin se embarcó y llegó a una isla en la que, felizmente para él, nadie ha visto jamás ninguno, y los ratones andaban en ella como perico por su casa bailando por encima de mesas y bancos. Lo mismo si el dueño estaba como si no. Los isleños hallaban seda que ya plaga hasta la coronilla, y ni el propio rey sabía cómo librarse de ella en su palacio. En todas las esquinas se veían ratones silbando y rollendo lo que llegaba al alcance de sus dientes. Pero he aquí que entró el gato en escena, y en un abrir y cerrar de ojos limpió de ratones varias salas, por lo que los habitantes suplicaron al rey que comprase tan maravilloso animal para el bien del país. El rey pagó gustoso lo que le pidió el dueño, que fue un mulo cargado de oro, y así el tercer hermano regresó a su pueblo más rico aún que los otros dos. En palacio el gato se daba la gran vida con los ratones, matando tantos que nadie podía contarlos. Finalmente le entró sed, acalorado como estaba, por su mucho trabajo, y quedándose un momento parado, levantó la cabeza y gritó, ¡Miau! ¡Miau! Al oír aquel extraño rugido, el rey y todos sus cortesanos quedaron aterrorizados, y presa del pánico, huyeron del palacio. En la plaza celebró consejo el rey para estudiar el proceso más adecuado en aquel trance. Decidióse, al fin, enviar un heraldo al gato para que conminara abandonar el palacio, advirtiéndole que no hacerlo se recurriría a la fuerza. Dijeron los consejeros, preferimos la plaga de los ratones, que es un mal conocido, y dejar nuestra vida a merced de un monstruo semejante. Dijeron los consejeros, envióse a un paje a pedir al gato que abandonase el palacio de buen grado, pero el animal, cuya sed iba en aumento, se limitó a contestar, ¡Miau! ¡Miau! Entendiendo el paje, ¡No! ¡No! Y corrió a transmitir la respuesta al rey, en este caso, Dijeron los consejeros, tendrá que ceder ante la fuerza. Trajeron la artillería, y dispararon contra el castillo con bombas de encienda e incendiarias. Cuando el fuego llegó a la sala donde se hallaba el gato, salvóse este saltando por una ventana, pero los sitiadores no dejaron de disparar hasta que todo el castillo quedó convertido en un montón de escombros.